Hola a todas y a todos. Rápida y sencillamente vamos a ver como botear una imagen ISO en una unidad USB para que esta sea autoarrancable. El grado de dificultad es muy bajo así que lo vas a entender a la primera. En el ejemplo queremos instalar Wi-Fi Slacks. Necesitamos tener preparada la imagen ISO que sea autoarrancable y el programa Rufus. En la información de este video te he dejado los enlaces. Descargamos y ponemos juntos en una carpeta. Comenzamos. Instalaremos el programa Rufus 2.7 EXE. Importante hacerlo de esta manera. Botón derecho. Ejecutar como administrador. No hace falta que actualices el programa. Ya está. El dispositivo lo reconocerá automáticamente que será la USB que tendremos metida en el correspondiente puerto USB de nuestro ordenador. Todos los demás parámetros podemos dejarlos como están. En crear disco de arranque con. Estará seleccionada, imagen ISO. Pinchamos para buscar la ISO. Listo. Si hay algún error en la imagen nos lo detectará y no dejará instalarla. Siempre el programa Rufus formaterá la unidad y automáticamente comenzará a cargar. En unos minutos tendremos preparado nuestro USB botable. Espero que te haya servido de ayuda. Saludos. Michael.